El texto que leíamos es un texto, hermano, que no lo sabemos de memoria, que sé que lo hemos leído no sé cuántas veces en nuestra vida cristiana, pero hoy me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de ese texto y del contexto de ese texto. Amén. Porque resulta que ese texto no es un verso suelto, sino que se dijo en un momento que hay que analizar. Y por eso uno, usted lee el capítulo 11, y el capítulo 11, aunque sabemos que la Biblia pues inicialmente no estaba dividida por capítulos. Pero el capítulo 11 nos puede orientar un poquito, porque el capítulo 11 arranca diciendo que después que Jesús le dio las instrucciones a los doce, se fue de ahí a predicar y enseñar a las ciudades de ellos. Es decir, que este contexto de esta situación parte de una comisión que el Señor primero le hace a los doce. Amén. ¿Y dónde está esa comisión? Bueno, usted la lee en el capítulo 10. En el capítulo 10, Cristo los comisiona. Les da potestad para sanar enfermedades, les da potestad para reprender demonios. Y usted puede leer todo el capítulo 10. Y les da unas recomendaciones porque, entre otras cosas, esta comisión de San Mateo 10 es muy diferente a lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Porque en esta comisión le dice, oiga, por caminos gentiles no vayan. Usted dedíquese exclusivamente a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que es una comisión totalmente distinta a la de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Muy distinta. Además específica. Y después que le dice eso, entonces el capítulo 11 dice, y después que le dio instrucciones, se fue a predicar a la ciudad de ellos. Entonces el capítulo 11 nos está hablando de un Jesús que comisionó a los doce y que ahora está enseñándole en las ciudades de ellos y empieza la enseñanza en el capítulo 11. Amén. Y en ese capítulo 11, hermanos, cuando el Señor empieza a predicar la palabra, aparecen unos emisarios de Juan. Y entonces los emisarios de Juan le dicen, bueno, eres tú el que dijo que venía, el que había anunciado los profetas o esperamos a otro. O Juan se equivocó cuando te señaló allá en el Jordán. Eres tú. Y la respuesta de Jesús sí que es sabia. Amén. Porque la respuesta de Jesús es, bueno, entonces dile a Juan que los ciegos ven, que los codos saltan, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados. Esa es la respuesta de Jesús. Y eso inmediatamente a uno, hermano, lo traslada a Isaías 35. Amén. Decía a los de corazón apocado, esforzaos. Recobra fuerzas, no temáis. ¿Por qué? Porque es aquí que vuestro Dios viene. Y no viene de cualquier manera, dice el texto, viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso se parece mucho porque, entre otras cosas, si usted sigue leyendo, dice Isaías, Isaías 35, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías 35, hermano. Y los oídos de los sordos se abrirán. Aleluya. Entonces, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Aleluya. Entonces, Jesucristo a los discípulos de Juan le responde con la profecía de Isaías. Le dice, vaya, dígale a Juan, que es un conocedor de la palabra, que eso que dijo el profeta Isaías hoy se está cumpliendo aquí. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si usted lee ese capítulo 11, Jesús presenta el ministerio de Juan. Presenta el ministerio de Juan como un ministerio de un hombre grande. Amén. Alabado sea Cristo. Pero me llama la atención algo, hermano. Que a los que le estaba predicando, como que era gente muy dura. Porque Cristo les dice, a Juan no le creyeron, porque no comía y no bebía. Y a mí tampoco me creen porque dicen que soy comelón. Es decir, no creían de ninguna manera. Ni le creían al ministerio de Juan, ni ahora le creían a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que viene es un lamento. Aleluya. Hay de ti, corazón. Hay de ti, Betsaida. Y además está en signos de admiración en su Biblia. Ese hay es un lamento del Señor. Aleluya. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí. Hubieran creído. O en Capernaum se hubiera hecho lo que se está haciendo aquí. Seguro que la gente de Sodoma y Gomorra se hubiera convertido. En más o menos lo que el Señor les dice. Y si usted lee, hermano, en el ministerio de Jesús, los hechos que ocurrieron en Capernaum. Y en esas ciudades que eran cercanas. Lo que pasaron ahí fueron cosas grandes. Aleluya. Eso quiere decir que la gente que estaba escuchando ese día a Jesús era una gente dura de corazón. No desconocían la obra de Dios. Al contrario, conocían muy bien de lo que era capaz este Cristo. Conocían el ministerio de Juan. Pero les costaba creer. Les costaba arrepentirse. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces, hermano, lamentablemente hay gente así. A veces hay gente que le cuesta creerle a Dios. Hay gente que el Señor se glorifica de muchas maneras. Y que aún así, viendo eso, les cuesta creer la obra de Dios. Aleluya. Pero cuántos muchas veces han creído a la obra de Dios. Sin ver muchas cosas grandes. Amén. Amén. Sino que su corazón se ha rendido y han dicho verdaderamente, el Evangelio es verdad. Amén. Pero nosotros nos encontramos con personas, hermano. Y le voy a decir esto con mucho temor. No necesariamente no creyentes. Sino que a veces los mismos creyentes. Parece como que nos acostumbráramos mucho a las cosas. Y a veces nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. Parece que nos acostumbramos a la rutina de escuchar la predicación, de orar. Pero a veces nos cuesta creer en el Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos es grande. Amén. Y el Dios que tenemos es poderoso. Y parece que nos toca salirnos de esa zona de confort. Para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y aunque vemos. No creemos. Y aunque estamos en medio de la situación. Pensamos que es imposible. Que nos quedamos sin recursos. Porque se nos olvida que hay un recurso inagotable que es Cristo. Amén. ¿Cuántas veces nos ha faltado creer, hermano? ¿Cuántas veces? Para ver la obra de Dios. Aleluya. Alabados en nombre de Jesús. Y el texto que leíamos. Después que el Señor dice todas esas cosas. El texto que leíamos. Es una invitación realmente. Porque ese día la predicación. El mensaje fue una exhortación ese día. El mensaje ese día fue fuerte. Pero lo que viene después es una invitación. Amén. Porque Cristo siempre invita al hombre. Siempre. Y es decisión del hombre seguirle o no. Pero siempre lo invita. El verso que leíamos es una invitación. Y leyendo este texto muchas veces hay una palabra que parece repetitiva. Y preste atención a las palabras repetitivas en los textos. Y este texto dice. Es una invitación a descansar. Si usted lea a partir del verso 28 se va a encontrar con la palabra descansar de manera reiterada. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y uno dirá. Bueno. El descanso. Usted sabe que el descanso es un sinónimo de muchas cosas. De reposo. El descanso está asociado a un lugar de confort. A un oasis. Y usted puede pensar muchas cosas. El descanso está. Lo puede asociar también usted a un apoyo. Si usted está cansado y se recuesta algo. Se apoya y descansa. Amén. Y usted lo puede asociar a muchas cosas. Pero la invitación del Señor es una invitación a descansar. Y es la misma invitación esta noche. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia es un texto que invita al hombre a descansar en Dios. Amén. Aunque el hombre haya tomado un camino que se aleje de la voluntad del Creador. Hay un Dios que siempre desea lo mejor para el hombre. Amén. Hay un Dios que llama al hombre a cuentas. Hay un Dios que desea el bienestar del hombre. Aleluya. Hay un Dios que siempre está pendiente del hombre. Y que lo convoca a que descanse en él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Hermano, y el descanso sí que es importante. Hace algún tiempo en mi época de universidad leía la importancia de hacer siestas. Eso mejora el aprendizaje. Pero ojo, siestas. No fiestas, no dos horas, cuatro horas. Es una siesta. Amén. Y por poner un ejemplo, el descanso, vea, no hay cosa que acabe más a la persona que no dormir. Una persona que lleva muchos días sin dormir, es una persona que no coordina los movimientos, que tiene problemas para aprender, que tiene problemas de concentración y cualquier cantidad de cosas. Amén. El descanso es vital en la vida del ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este texto que leíamos es una invitación a descansar. El Señor dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y descansen en mí. Amén. Y descansen. Pero me llama la atención algo de este texto. Y es que el descanso que se plantea en este texto, hermano mío, no es de cualquier manera. El descanso que se plantea en este texto está condicionado. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo cumplir algunas cosas para acceder a ese descanso. Amén. Si usted lee el texto, para yo poder descansar, dice la Biblia. Tú quieres descansar, vení descansa. Pero entonces tienes que hacer algo. Tienes que ponerte el yugo. Amén. Amén. Ven, descansa, pero ponte el yugo. Ven, descansa, pero aprende. ¿Y qué debes aprender? Debes aprender varias cosas. A ser manso y a ser humilde de corazón. Amén. Entonces ahora encontramos otro panorama. Está bien que Cristo nos invita a descansar. Y los creyentes debemos descansar en Dios. Y nosotros lo decimos muchas veces. Y recitamos escrituras. Salmos, alma mía, en Dios solamente reposa. Y nosotros, cualquier cantidad de escrituras no sabemos que hablan de eso. Pero en la vida práctica, el descansar en Dios implica que te tienes que poner el yugo. Amén. ¿Y cuál es ese yugo? Bueno, la Biblia usa muchos lenguajes del campo. Y es lo bonito de la Biblia. Que explica cosas muy complejas con el campo. Con mentalidad de campesino. Entonces la Biblia dice, ponte el yugo, le dice Cristo. ¿Y qué era el yugo? Bueno, el yugo era un pedazo de madera o de metal. En donde se agarraba al buey. Para sujetarlo con otro. Para ponerlo a arar. Eso era el yugo. Era un elemento de sujeción. Para sujetarlo a que hiciera la tarea. Y además en ese yugo. Había una argollita. Y en esa argollita estaba la dirección. Estaba el timón. Y además en ese yugo. Estaba la herramienta que él arrastraba para arar. Es decir. Que ese yugo tenía varias funciones. Si el yugo estaba mal puesto. La carga quedaba desnivelada. Amén. Si el yugo quedaba mal puesto. La dirección no era la correcta. Y entonces la línea de arado quedaba torcida. Amén. Entonces la Biblia dice. Cristo nos dice ahora. ¿Tú quieres descansar esta noche? Ponte el yugo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y cuál es ese yugo? Este texto. Nos invita. A que en nuestra vida. Haya un señorío de Cristo. Amén. Porque nosotros cantamos. Que sea Cristo el primero en nuestra vida. Que todo sea aprobado por él. Entonces Cristo le dice a la gente. ¿Tú quieres descansar realmente? ¿Realmente quieres descansar? Sujétate. Amén. No andes por ahí haciendo lo que se te da la gana. Perdóname la expresión. Sujétate. ¿Tú quieres descansar? Y evitarte dolores de cabeza. Sujétate. Sujétate a la voluntad de Dios. Sujétate a los planes que Dios tiene para tu vida. Sujétate a las autoridades que todas han sido puestas por Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitáramos? Amén. Porque la gente dice. No, sí. Es que. Es que ser creyente. Es bonito y es verdad. Tener al Señor en la vida es bonito. Pero entonces ahora. Tienes que decir como el apóstol. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Para que la gente se ponga el yugo. Y para que el timón de la vida lo tome Cristo. Tienes que sujetarte. Entonces nosotros. Hacemos planes. Y después que el plan está montado. Le consultamos a Dios. Oiga hermano. Yo creo que el proceso es inverso. Yo creo que para que las cosas marchen bien. Primero hay que pedir la dirección de Dios. Aleluya. Hay gente hermano. Que está en angustia. Y que está desesperado. Porque nosotros vivimos en un tiempo de mucha. Una vida muy agitada. Una vida de muchos afanes. Mi papá me contaba. Que en el pueblo de él. Yo creo que le sobraban dedos a uno en la mano. Para contar los bachilleres hermano. Que ser bachillera en la época de él. Eso era algo. Casi que imposible. Que había que ir a Santa Marta. Hoy no sirve con ser profesional. A veces no alcanza. Entonces hay que ser especialista. Entonces hay que ser magíster. Entonces hay que actualizarse. Ese es el mundo que nos tocó vivir a nosotros. Un mundo de afanes. De afanes. Y en esos afanes que andamos todos los días. Parece que muchas veces. Tomamos decisiones. Sin olvidando diría yo. Que tenemos el yugo puesto. Imagínense si la línea de arado viene por aquí. Pero el buey dice que no es por aquí. Sino que es por acá. Estoy casi seguro que va a quedar torcida. Si en esta noche aquí hay alguien. Que nos guía la vida. Si en esta noche aquí está alguien. Que nos direcciona la vida. ¿Por qué a veces queremos tomar por el camino equivocado? Amén. ¿Por qué a veces queremos tomar por donde el timón no va? Amén. Si es que aquí hay alguien que es el capitán de este barco. Y de la vida tuya y de la vida mía. Es más, la Biblia dice que él nos dirige, nos capitanea más allá de la muerte. O sea que con este capitán hay seguridad en la vida y en la muerte. Amén. Aleluya. 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 Pero tú y yo estamos aquí esta noche por la gracia de Dios. Aleluya. Hermano mío. El Señor quiere señorearse en tu vida y en mi vida. Aleluya. Pero este no es un ser arbitrario. Amén. Aunque tiene todo el control para hacerlo, no es arbitrario. Amén. Y te pide permiso. Pero qué bueno es que en esta noche. Cada decisión. Cada cosa que emprendamos. Recordemos que el yugo está puesto. Y que no podemos tirar para donde queramos. Sino que hay un Dios que nos dirige. Amén. Aleluya. Y luego que nos ponemos el yugo, dice el Señor. Entonces tienes que aprender. Tienes que aprender a ser manso. Es decir, tienes que aprender mansedumbre. Amén. Y tienes que ser humilde. Amén. Aleluya. Yo no creo. Y creo que en la vida cristiana que yo he visto y que en el ambiente en que me he levantado. A este Dios que es humilde. No se le puede servir con arrogancia. Ni con altivez. Amén. ¿Cómo es posible que si el apóstol dijo el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era el más grande. Era el más grande y es el más grande. Los que estamos aquí, como dice el hermano Eliseo, somos unos pegaladrillos, unos asemandados. El más grande es Cristo. Aquí nadie tiene de qué gloriarse. Si yo hoy predico, gloria a Dios, y si no predico, también está bien. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí hay uno que es más grande que todos, que el templo y que todos. Amén. Y a veces uno como que tienen que darle unas cachetadas viendas para que se ubique. Amén. 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 Oiga, yo un día estaba haciendo un trabajo, hermano Jorge, con el Sena por allá en una vereda. Voy a usar un dicho suyo así. Donde el diablo dejó la chancleta. Una vereda por allá, hermano. Y yo estaba ahí, hermano. Y íbamos a hacer un culto. Y estaban los diáconos ahí. Y había un hermano que estaba muy mal de salud. Al parecer con un problema renal. Y estaban los diáconos. Y oraron por él. Y el hermano, mal con el dolor. Y hay algo que a mí no me olvida. Antes de empezar el culto, llegó un campesino. Como de 60 años. Un hombre rústico, hermano Carlos. No hablaba muy bien. Con las manos llenas de callos. Y estaba el enfermo ahí. Y estaba el pastor ahí. Y se bajó de la mula. Y me hizo acordar el testimonio que está diciendo el hermano Jorge. En el nombre de Jesús. Ya. Ya. Ya, hermano. Y yo estaba ahí. El ingeniero, hermano Carlos. El no sé qué. No, eso no sirve de nada, hermano. Eso no sirve de nada. Aleluya. Seamos muy humildes. Que él se glorifica. Y se identifica con los humildes. Amén. Amén. Si hace algo grande en esta noche, seamos humildes. Amén. Y seamos mansos. Para que el señorío de Cristo se cumpla. Y para que haya un descanso en nuestras vidas. Seamos mansos. Seamos humildes. Y pongámonos el yugo bien. Amén. A veces hay creyentes que por cualquier cosa quieren salir de la ropa. Hasta con los mismos hermanos. Ubiquémonos. Ubiquémonos. Amén. Porque lo que tenemos es más grande. Y lo vas a perder por un momento de rabia. Oye, ubícate. Ubícate. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no que no coja rabia. Pero ubícate. Reflexiona. No, hermano. Es que yo soy así. Yo he escuchado eso. Mano, es que yo soy así. Bueno, pero en ti no se cumplió lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Yo podría ser como yo quisiera, pero él me cambió a mí. Amén. Aleluya. ¿Cuántos problemas nos evitamos? Y uno ve a la gente afanada con un problema. Y yo no digo que no sea grande. A veces hay problemas que son grandes. Pero se vuelven más grandes cuando los cargas solos. Y yo no sé esta noche, por lo menos este mensaje para mí. Pero yo estoy seguro, hermano, que en esta noche hay alguien aquí que trae una carga. Y la trae solo. Amén. Y la trae solo. Y yo te reto esta noche algo. ¿Por qué no la traes a los pies de Cristo? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Hermano, es que estoy ansioso, hermano. Es que esta situación yo no le encuentro la salida. Bueno, el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y estamos en un culto de oración. Entonces vamos a orar esta noche. Vamos a orar por un hermano que necesite la oración esta noche. Vamos a orar por un joven que esté aquí. Yo le invito a estar en pie. Vamos a orar. Hermano, Dios nos ayude. Hermano que está luchando con una situación. Tráigala a los pies de Cristo. Aquí está el Señor. Oiga, esto es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se cumple. Amén. Señor, usted dijo que echar esa ansiedad esta noche sobre usted. Porque usted me cuida. Amén. Aleluya. Hermanos, cuántos fracasos, cuántos dolores de cabeza se evitarían si nosotros entendiéramos que tenemos el yugo puesto y que hay alguien que nos monitorea, que nos dirige, que nos guía. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces nosotros, hermano, como que encasillamos los versículos de la Biblia. Como que eso es solo para los inconversos. Como que este texto es solo para los no creyentes. Bueno, en esta noche es para nosotros. Amén. Amén.